La delantera de Rayadas, Christina Burkenroth, se siente en su mejor momento desde que llegó el club y quiere que su paso goleador las lleve al título. Para ello tendrán que superar a Tigres Femenil en semifinales, en donde se topará con Mia Fischel, quien le ganó por una anotación el campeonato de goleo individual. Pues obviamente va a estar súper difícil, súper pesado. Lo bueno es que no necesitamos viajar mucho, o ir lejos, eso es lo bueno. Pero el clásico siempre es puro emoción, como pasión de jugadores, pasión de aficionados, de todos. Creo que va a estar súper, pues un clásico, un semifinal muy muy fuerte, lleno de emociones, pasión y pues espero que ganamos. vamos a seguir como jugando como sabemos y pues no, yo estoy emocionada. Sí, pues la verdad, cada partido para nosotras es como una final. Sabes, como Pachuca era un rival súper, súper fuerte, lleno de jugadores con mucha calidad y ahorita tocamos Tigres. Así que, no, creo que en Ligua cada equipo es muy muy fuerte y cada paso es difícil. Los dos somos de San Diego, viviendo nuestros sueños aquí en México y nosotras dos estamos muy afortunadas y muy agradecidas de estar aquí en esta liga. Creo que nosotras dos creen mucho en esta liga porque cada año está creciendo y creciendo y queremos ser parte de este crecimiento de la liga. Y no, sí, es mi amiga. Mía es una buenísima jugadora y como cada competición es muy healthy. Es una competición saludable. Estoy feliz para ella, la verdad. Pues las dos siempre queremos meter goles, pero sí, cada partido yo quiero meter goles, yo quiero ayudar al equipo y ella también. Y creo que pues por eso también el clásico es muy muy fuerte ahora. Muchas emociones, mucho peleando de goleo, de ganar. Sí, va a ser bueno. Yo creo que no fue una cosa, creo que muchas cosas en un proceso de tiempo. Pues esta temporada me siento muy feliz con mí misma. Creo que para pues un año, años estaba trabajando en mí misma. Mi mentalidad, mi salud mental, emocional, física, ¿sabes? Y ahora me siento en una como etapa muy, muy sólida, ¿sabes? Just like con Dios, con todo, ¿sabes? Me siento bien y la verdad estoy súper agradecida de estar en un equipo que quiere ayudarme, ¿sabes? Sí, me sentí un poquito de presión, la verdad, pero me gusta la presión. Presión es un privilegio, ¿sabes? No, pero yo estuve aquí casi tres años con ella aquí, enfrente, y pues por muchos años yo podía ver cómo juega la primera delantera, ¿sabes? Cómo juega, qué necesito hacer en mis movimientos para adaptar a este equipo, porque es tan diferente de otros países, ¿sabes? En cómo juegan, como estilo y todo. Me siento muy emocionada que pues yo podía ver una jugadora y sus movimientos y cómo juegan con el equipo, y pues cuando ella salió, yo tomé en cuenta todo eso y pues tenía todos los tools para hacer como mí misma. Sí, pues yo siempre me gusta como partidos con pasión, partidos grandes, ¿sabes? Y yo siempre pues digo a mí misma como yo quiero hacer, yo quiero ser la jugadora que hace un cambio, ¿sabes? Como that changes the game, como un game changer, ¿sabes? Especialmente para cada delantera, como queremos meter los goles en los momentos grandes y, no, como, como dije, como estoy afortunada de estar en un equipo que puede ayudar a eso también. No, pero sí, los clásicos son buenos, me encanta. Pues no sé, yo creo que, you know, Tigres tiene una afición muy grande y nosotras también. No sé quién son los favoritos, pero, pero bueno, creo que, I mean, yo sé que va a ser un partido lleno de emociones, lleno de pasión, lleno de, pues, muchos jugadores que quieren ganar. Sí, pues, creo que, you know, he cambiado muchas cosas en el club, como cuerpo técnico, como en mentalidad de nosotras, como ya tenemos la confianza en nosotras mismas para saber que somos poderosos, ¿sabes? Es como, somos muy, muy poderosas y podemos ganar y ganar bien. Y creo que cada partido de esta temporada, pues, estamos creyendo eso más y más y más y más. Y estamos en un punto que, pues, nosotras sabemos como, oye, vamos ahí para, para ganar. Gracias. 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 Gracias.